¡Wow! Clase intro, los buses bien acomodados, todo aquello con un blanco impecable, una producción super tuani, que hablar de nitidez es quedarnos cortos. Todo carísimo por cierto, porque no crean que todo este movimiento sale barato, barato solo los salarios de los trabajadores de las zonas francas, el sector agropecuario o las domésticas, pero en los eventos del bachilachayo no escatima con el presupuesto con tal de deslumbrar a la gente. Así es que hoy vamos a hablar de lo wow que es Daniel Ortega y su buen gobierno. Yo soy Nidia Monterrey y esto es... ¡Que salganada! ¿Cómo se forja? El acero ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Ajá! El bachil no anda enganchado a la misma chaqueta de siempre. ¡Wow! Nos preguntábamos a qué se debía el milagro y resulta que una fuente muy cercana al Dani nos contó que lo hizo como estrategia para demostrarle al mundo que sí tiene sentimientos, pero ni se emocionen que no son sentimientos hacia el pueblo, sino lo que siente con este bicha calor que ha estado haciendo. Y también para que lo dejemos de ver como un zombi ambulante. ¡Qué barbaridad ustedes! ¡Respeten un poquito a su presidente! ¿Orlando? ¿Ah? ¿Sí? ¡Orlando Sobalbarro pa...? ¡Pero esperen! ¡Wow! ¡Otra vez! Aparte de no andar la misma camisa de siempre, la que anda hoy es una camiseta Tommy Hilfiger, como esta que ando yo, porque no solo él puede. Aunque la diferencia es que yo la compré en Pakistán, o sea, en la paca del Oriental, con mi dinero ganado con el sudor de mi frente. Y Dani, bueno, me imagino que él también la compró con el dinero que se ha ganado trabajando toda su vida, excepto los 7 años que estuvo guardado, o sea, preso. Y también es de la paca, porque no creo que su corazón socialista y solidario le permitan pagar 1.346 Córdobas por una camisa, cuando hay gente que no gana ni 6.000 Córdobas al mes. En los momentos en que, allá en Rusia, en Moscú, se están realizando eventos, eventos para la soberanía, para la paz, para el desarrollo, se están desarrollando eventos. Incluso para fortalecer los lazos culturales, porque ya para el aniversario, el nacimiento de nuestro general Sandino, ya andaba un grupo de jóvenes, artistas, cantantes, un grupo de jóvenes andinistas, ya andaba, ya, haciendo presentaciones. Lazos culturales, dice, bastante ruso, entienden los JS, que sin ánimos de ofender, no entienden ni castellano, y no los culpo. Lo que pasa es que eso es lo que le conviene a Ortega, que no entiendan. De remate, dice que ahí andaba un grupo de cantantes andinistas, ya me lo imagino, cantando el gallo en Navajado, como música tradicional nicaragüense. Hay un foro que tiene que ver con todo el campo económico, comercial, industrial, y otro foro que tiene que ver con la seguridad. Porque para que la economía funcione, necesita seguridad. Y para tener seguridad necesitamos paz. Ve si el hombre sabe. Recuérdeme en los comentarios por qué es que lo criticábamos de burro. Y tiene razón. Si nuestro país es el más seguro de Centroamérica. ¿Y qué digo Centroamérica? De Latinoamérica y el mundo. Imagínense que es tan seguro que encarcelan sacerdotes mientras liberan reos comunes cada que se les ronca. Por ejemplo, el próximo 28 de mayo saldrán en libertad mil prisioneros por el Día de las Madres. Mientras otras madres como doña Susana López, madre de Gerald Vásquez, sufren porque no dejan en paz a sus hijos ni aún después de haberlos asesinados, como es su caso. Ya que profanaron la tumba donde descansan los restos de su hijo. Así de seguro es nuestro país. Y la economía ni se diga. Eso sí que es un wow en todo el sentido de la palabra. Bueno, mis ánganos, ya con esto me despido. No sin antes agradecerles su fidelidad. Quiero aprovechar el espacio para mandarle un saludo a una fan del que es Anganada que conocí hace unos días. Su nombre inicia con N y lo omito por temas de seguridad. Pero le agradezco por valorar mi trabajo y no perderse ninguno de mis programas. Pero también besos y abrazos para ustedes, los fans más ánganos del mundo.